Atención, gente, por favor. Fue identificado una nueva variante del coronavirus llamado XE y puede ser la variante más contagiosa hasta el momento, la que más rápido se transmite y no solamente en la pandemia, sino en la historia de la humanidad. Y esto asusta mucho. Hola a todos, soy el doctor Veller y yo me pregunto, acaso nos equivocamos en pensar que la pandemia estaba terminando? Esta variante causa infecciones más severas? Tiene esto que ver con el lockdown tan intenso que se está viviendo en China? Todo ese caos que ustedes están viendo en las noticias? Cómo se va a posicionar ahora la OMS ante todo esto? En este corto video te voy a despejar todas estas dudas y vas a entender perfectamente lo que está ocurriendo actualmente en el mundo. Qué es la variante XE? Es un virus recombinante, es decir, que tiene una mezcla de elementos o de material genéticos de más de un virus. Fíjense acá, tenemos al virus Omicron conocido por todos ustedes. Este virus mutó varias veces, inúmeras veces y de esas mutaciones surgieron nuevos subtipos u otras formas del mismo virus, una de las cuales se llama BA.1 y la otra BA.2, que son las variantes dominantes en el mundo actualmente. La variante XE surgió porque algún paciente se habrá infectado con ambas formas del virus al mismo tiempo y dentro de sus células ocurrió la recombinación genética. En palabras muy simples, son materiales genéticos se mezclaron en algún punto y de esa mezcla surgió el subtipo XE. Lo que les estoy diciendo con esto es que esta nueva forma es simplemente un nuevo subtipo de Omicron. Ya está presente en Europa. Se lo identificó por primera vez en Reino Unido, pero también sabemos que está presente en China, en India, posiblemente en poco tiempo llegue a los Estados Unidos y América Latina. No sé si mientras estoy filmando este video ya están surgiendo noticias que el virus ya llegó. No me sorprendería. ¿Y qué se sabe de este virus? Es más peligroso. Según la OMS, este virus tiene 10 por ciento mayor transmisibilidad que las versiones anteriores. Es decir, aparentemente es más contagioso. Y aquí estamos hablando del virus más contagioso de la historia de la humanidad. Lo más importante, si bien la OMS dice que aún faltan estudios para sacar conclusiones definitivas, hasta el momento no hay evidencias que causa enfermedad más grave. No hay ningún motivo para alarmarnos y no hay ningún motivo para pensar que esta nueva forma se escapa de la inmunidad generada por las vacunas o por la mezcla de las vacunas en la inmunidad natural. A pesar del surgimiento de esta nueva forma y de todas las otras que están circulando, los casos de infecciones en todo el mundo están disminuyendo cuando comparamos a las semanas previas. Y las mayorías de las regiones del mundo están mostrando una tendencia a menos y menos muerte semana tras semana. Y esto no lo digo yo, lo dice la propia OMS. Ellos monitorean todas las semanas. Número de infecciones, casos graves, internaciones, muertes en todas las regiones del mundo. Y esto que les dije salió en su último boletín informativo. Los casos de infecciones y de muerte en el mundo siguen disminuyendo. Ustedes van a ver muchos gráficos circulando en las redes sociales que muestran que los casos de COVID-19 están aumentando en los hospitales. Las muertes por COVID-19 están aumentando. Ahora fíjense bien, lean las letras chicas que por ahí no se los cuentan. Lo que está ocurriendo es que estas variantes son tan contagiosas que prácticamente todos nosotros vamos a tener contacto y nos vamos a infectar. Ahora la gran mayoría de estas infecciones van a ser asintomáticas o leves. Entonces, cuando una persona se interne por algún otro motivo, vamos a suponer por una fractura o para hacer un parto. Se le va a detectar el virus, pero estos pacientes no se internaron por el virus, se internaron con el virus. Una pequeña diferencia, pero muy importante. Un mensaje que les quiero dejar es que los virus recombinantes como XE son muy comunes, mucho más de lo que ustedes se imaginan. Estos aparecen y luego desaparecen y muchas veces ni siquiera nos enteramos. Lo que los expertos dicen y yo te lo refuerzo es que actualmente no hay motivo para alarmarse. El surgimiento de XE hasta el momento no modifica el curso de la pandemia o por lo menos no modifica negativamente el curso de la pandemia. Y les digo más. Así como esta variante, existen muchas otras también con esta letra que circulan actualmente. Tenemos, por ejemplo, XA, XB, XC y también tenemos XD. Y esto no es un chiste. Realmente existe. XD, por ejemplo, es lo que los medios de comunicación llaman Deltacron, una mezcla de Omicron con Delta, pero ninguna de estas variantes está modificando negativamente el curso de la pandemia. Y otra cosa, los países de Europa que ya habían declarado endémico al COVID, o sea, decretaron el fin de la fase crítica de la pandemia, levantaron las restricciones, abrieron los comercios, etcétera. No se están mostrando muy preocupados por el surgimiento de esta variante. No están tomando nuevas medidas o estrategias. ¿Y qué pasa en China? Bueno, ustedes habrán visto en las noticias que en este país está habiendo un caos importante, aumento en el número de infecciones, aumento en el número de internaciones, colapso hospitalar. Ahora todo este caos que ustedes están viendo es por cuestiones políticas y de diferentes estrategias. Ustedes saben que en China hay un lockdown total porque la política de ellos es COVID 0. Es decir, hay un caso. Todo el mundo se aísla. Todo el mundo se, digamos, hace cuarentena. Incluso los pacientes asintomáticos que testan positivo o los pacientes que tienen síntomas leves se internan para hacer cuarentena. Si, por ejemplo, vos trabajas en un supermercado y tenés COVID, en ese momento se cierra, se clausula el supermercado y todos los que están adentro no pueden salir y se tienen que testar. Aquellos que tienen síntomas o testan positivo se los manda a cuarteles de cuarentena, a hospitales o en donde haya lugar para aislarlos. Pero esta es una decisión política y estratégica. En el resto del mundo, en donde circulan exactamente las mismas variantes, no se está viendo un aumento del número de mujeres internaciones y casos graves, por lo menos hasta la fecha de publicación de este video. Pero bueno, como decían mis grandes maestros de la medicina, es preferible esperar lo mejor, pero prepararse para lo peor. Entonces te voy a dar algunos consejos de cómo puedes estar preparado para una nueva ola de contagios. Lo primero, mantén tu sistema inmunológico fuerte y equilibrado. Alimentación, hábitos y pensamientos antiinflamatorios y antioxidantes son la clave. Hoy te voy a recomendar que conozcas a la famosa granada, una fruta con grandísimas propiedades benéficas para nuestro organismo. También te recomiendo los frutos rojos, como el arándano, las moras, la uva. Ten en mano máscaras de alta calidad para evitar los contagios, como por ejemplo las famosas N95 o alguna similar, alguna equivalente. Sobre todo si tenés enfermedades crónicas o si vivís con una persona más vulnerable. Independientemente si tu país dijo que se necesita o no se necesita usar máscara, la recomendación médica actual es que aprendamos a convivir con el virus. A pesar de que se levanten las restricciones, es bueno siempre tener una máscara en casa, sobre todo en épocas de mayores contagios. Comprate un autotest para tenerlo en casa. Y si tuviste contacto con una persona infectada o con sospecha de estar con COVID 19 y sobre todo si vives con una persona más vulnerable, aislate por un periodo de por lo menos cinco días, por más que no tengas síntomas. Al quinto día hazte la prueba. Esta es una alternativa que se usó por mucho tiempo en el primer mundo para evitar tener que hacer largas filas para realizar el test, sobre todo aquellas filas en donde la mayoría de las personas tienen síntomas. Compra un oxímetro de pulso independientemente si es COVID 19, si es gripe, cualquier infección respiratoria. Es siempre importante tener esta herramienta en casa, al igual que el tensiómetro para ver la presión, al igual que el termómetro para ver la temperatura. El oxímetro es una de las mejores formas de determinar si una infección respiratoria como el COVID es grave o no. Es decir, si tenés que buscar atención médica o podés quedarte en casa haciendo un tratamiento en tu domicilio. Hay muchas personas que no sienten falta de aire o que tienen dudas si están o no con problema pulmonar. En este momento te puedes poner el oxímetro. Si tenés una buena saturación, posiblemente no tengas nada grave en el pulmón. Ahora, si tu oxigenación está baja, se recomienda buscar atención médica de inmediato. ¿Y cuál es el límite de la oxigenación? Bueno, esto depende mucho de dónde vivas, cuál es la altura al nivel del mar, de si tenés o no algún problema crónico de pulmón, cuál es tu edad, entre otros factores. En el lugar donde yo vivo, en general se usa 94%. Las personas que tienen 94% o menos se orienta a buscar atención médica en el hospital para hacer un mejor examen físico y tomar mejores conductas. Ponte el refuerzo, la tercera dosis, si es que todavía no te la pusiste y ya está más que demostrado en todo el mundo que la tercera dosis protege, aumenta la inmunidad y evita hospitalizaciones y muertes. Y si sos elegible, ponete la cuarta dosis, ya que en la población más vulnerable, ancianos y personas con enfermedades crónicas que debilitan el sistema inmunológico, este refuerzo demostró aumentar la inmunidad y disminuir las hospitalizaciones y las muertes. En los Estados Unidos se está recomendando la cuarta dosis para los que tienen más de 50 años o para los que tienen más de 12 años con algún problema crónico que debilite la inmunidad. Si tienes acceso a antivirales como el Paxlovid, el Molnupiravir, úsalo siempre y cuando tengas prescripción médica e indicación de usarlos. Evita, por favor, automedicarte. No utilices remedios no comprobados que te pueden hacer mal, como por ejemplo la ivermectina o diferentes tóxicos hechos con cloro que solamente han demostrado daño durante esta pandemia. Otras recomendaciones son las mismas. Lavarse las manos, mantener la distancia física, abrir las ventanas para ventinar los ambientes. Pero lo que te puedo decir ahora es que si estás vacunado con tres dosis, quédate tranquilo. Estás protegido contra esta variante y contra todas las otras letras del alfabeto griego. Espero que el video te haya resultado informativo y sobre todo te haya tranquilizado. Déjame por favor tu comentario y qué otro video querés que hagamos. Suscribite a nuestro canal y activa las notificaciones. Esto nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Un abrazo sanitariamente afectuoso a todos.